La famosa y turística montaña de los Siete Colores que se ubica en los Andes de Perú hace parte de una concesión minera desde marzo que se superpone parcialmente a la propuesta de un área natural de conservación regional en esa zona, así lo afirmó este miércoles la Organización de Naciones Unidas. La montaña Arcoiris fue concedida con fines mineros para el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico a la minería Miskit de Perú, propiedad de la empresa canadiense Camino Mirelal. La concesión coincide de manera parcial con la zona propuesta para la creación del Área de Conservación Regional Ausaque reclamada por el Gobierno Regional de Cusco. Vinicunca se ha convertido en los últimos años en una de las principales atracciones turísticas de Cusco, junto con las ruinas de la Ciudadela Inca de Machu Picchu, los Andenes Incas de Moray, el Salar de Maras y el centro antiguo de su capital. La montaña, situada a unos 5.200 metros de altitud sobre el nivel del mar en la cordillera Vilcanota, debe el contraste de sus llamativos colores en franjas.